Me duele un montón en una sola barriga, ¿verdad? Y se me estoy lleno. O sea, me he echado, me he comido una piscina entera prácticamente solo. ¿Sabes qué es decir algo al respecto? Que pidan la cuesta. ¿Cuál es? ¡Qué campeón! ¡Ah, sí! ¿Qué pesa? Es que, es que, esto no lo puedo llevar. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué tal estáis? Y estamos en un nuevo vídeo. Y hoy tenemos una nueva cosa. ¡Maldita! Mañana vamos a hacer pruebas de una cosa. Y es que vamos a ponernos a jugar por fin a videojuegos. Hay que ver muchos videojuegos y por fin, y tal. Esto va a ser después de que va a ser el verano. Hoy es el noveno aniversario de Mami. Papi, y por eso estamos aquí, pero no en este bar. Poder comprar la Casa Roja. Me parece dedicar, pero, pues, obviamente después no me gusta. Pues yo creo que lo que lleva es... ¡Uf! A ver, esto creo que es de las dos de más. Pruebalo. Pruebalo. No, no. No le gusta. Me gusta. No, no, papá, no quemame. ¿Vale? ¡Está muy rico! ¡Aquí no, quí no, quí no! ¡Quí no se le aguante! ¡Wow! ¡Liquísima! ¡Ay, esto es una locura! ¡Me zamparo la pizza entera! ¡Y te amante! ¡Chicos, mirad la pizza! ¡Dios! ¡Dios, chicos! ¡Mira la pizza! ¡Ya me la he comido prácticamente yo solo! ¡Un reto! ¡Un pequeño reto! ¡Si este video llega a 150.000 likes! ¡Y hay 50.000 personas nuevas! ¡Jajaja! ¡Qué guisa! ¡Ah! ¡Vaya que tengo el de aquí! O sea, podéis atravesar un bar y tal, esto si no recuerdo mal era la bahía, ahora que lo pienso, si podemos pescar igual, igual cena de pescar, ¿no?, cena de pescar para mami, para papi, para mí la misma tortilla de siempre. Pues sí, siempre, es en la tortilla. ¡Ostras! Chicos, 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 esto creo que es una discoteca, pero ¿qué pasa? ¿Acaso es que acá de aquí hay una fiesta? Yo, mi teoría, hay un cumpleaños y ha montado aquí la fiesta del siglo. ¡Mira! Con luz, con luces red. ¡Me gusta, me gusta! Hay luz para que me podáis volver a ver. ¡Un segundito! Voy a correr hacia donde hay luz. ¡Aquí hay luz, chicos! ¡Aquí tenemos luz! ¡Vale un segundito! ¡Chicos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Chicos! ¡Este es una pasada! ¡Este no puede haber un bajo! ¡Un segundito! ¡Chao, chao!